Está ahí, está ahí nomás Se murió Se sufrió, se sufrió Dijo que ya habían looteado Ya le quité todos los de los de los de marica Lo puede acabar A un man pasando a revivirlo marica Eso Acaba de caer alguien aquí al lado mío Lo maté Muy fácil, mariquis Están aquí conmigo Bien Ya voy No, marco Ya, donío, man, lo maté Bien, donío, dos Queda uno Te moló, porfa No, me unió Bien Chupa perro, chupa perro Chupa perro ¿Qué? Hacia donde estoy yo no hay nadie en el hardware Ya, uní a uno Aquí a la derecha Detrás, higato, detrás, 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 detrás Nos están esperando Nos están esperando, güey Ya Team wipe Team wipe, no, no Qué delicia Aquí hay gente ¿Dónde hay gente, Popet? Ah, bueno, esto está en el M.L.A. Popet, me subieron, me subieron Subieron No, destruí la arma Puta ¿Qué está pasando? Eso, marico, por fin Se está reivindicando ¿Dónde están? Ya Ahí hay otro Ahí A mí, bro Broken arm No, detrás hay gente, detrás hay gente Ya Ayúden Sí, le he estado ayudando Ya está caqueado Está done Chupa Mátelo Ahí otro Suena durísimo Ya, yo tengo arma Ah, sí, acaban de entrar aquí Ya Buena Está por la derecha, esperando en la derecha Ahí sigue Gracias No, p*** Acá hay uno, acá hay uno Aquí Ya Team wipe Entonces, no eran ellos, o sí No Este, me salió Team wipe No, marica, están acá Ya, maté a uno Maté al que mató a Peña, pero marica no Son boots Ah, no pusieron a alguien Gané Cruzando el puente No hay gente, down ya man Esa vaina Down y a otro Ahí Acá hay gente El carro sigue ahí, si no Ah no, esos males siguen ahí, ya down y a uno Se está Se acaba de meter Ahí en el Allá arriba están Sí Allá Down y a uno Allá Heading out No 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 Gracias.